Solo él lo puede... El presidente de la República está pidiendo al Congreso Nacional préstamos para invertir en la construcción de viviendas e inversión en el agro, según informó, es la única manera de recuperar la economía en el país después de las tormentas tropicales a final del año pasado. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ahora, nosotros tenemos todavía un año de servicio desde la presidencia. Yo espero que los candidatos que ya comienzan este próximo domingo sus campañas internas y las generales puedan explicarle al pueblo hondureño cómo van a tratar el tema de la seguridad, porque la seguridad no se descuida ni un segundo. Por eso, Honduras ha vivido la peor de sus tragedias por la ola de violencia. Necesitamos escuchar las propuestas también de cómo vamos a reinventar esta economía. El Valle de Sula es prioridad. Su gente es prioridad. Y también necesitamos levantar la economía. Por eso aprovecho este evento y que están los medios aquí para reiterarle mi petición al Congreso que nos dé la autorización para poderle dar un sistema de financiamiento especial a la construcción de vivienda, al agro y a la micro y pequeña empresa. Y con toda la inversión pública que tenemos programado, yo estoy seguro que más temprano de lo que se esperaba, esta economía volverá a levantarse mucho más fuerte que antes. Gracias. Gracias.